Música Muy buenas chicos y chicas que tal estáis Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore De los mamabichos 2014 Vamos a darle caña vamos que se nos echa el tiempo Encima Que hay que hacer demasiadas cosas y tenemos muy poco Tiempo Y está de noche Cobarde Nos entramos Para acostarnos Bueno vamos a A crear un poquito de vaquita 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 Saca una cabezona Saca una cabezona Vamos a poner Tira flecha Ah Yo Eh, que me ha dado Fecha solo Igual eso, vale, guay A ver, vaquita Ya tengo hecha vaquita Esto queda toda la cosilla por aquí, pero bueno Da igual, ya tenemos todo hecho Esto, todo hecho hecho Ok Vamos allá Vamos al lío Que tengo un desorden aquí Vamos De mil pares de cojones Vamos a ver Papelito Si lo hago con la piel de conejo Me da también No sé, vamos a probarlo No, con piel de conejo no vale Otra cosa que sabemos Vale, pongo esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí Ahora aquí Por aquí Por aquí Vale, ok Quería hacerme la sala de cofres abajo Lo que pasa que Pensándolo bien Pensándolo bien Pensándolo bien, 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 bien Abajo me va a ser muy engorroso Porque cada vez que tenga que coger algo voy a tener que bajar abajo Y si lo hago aquí ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Vale No tengo más Pico, pico, pico Necesito un pico Necesito Organización Lo sé Organizarlo todo muy bien Porque tengo todo muy esparcido Esparcidor Yo creo que te Vamos a hacer una cosa Vamos a hacernos un pico de momento ¿Vale? Vamos a hacernos un pico De hierro Ok Voy a ir organizando ya La zona esta Vaya por Dios Termina tomada por culo A ver Otra que no tengo otra aquí Bien Bien, bien, bien Ok Vale, vale Vale Ok Esto por aquí Y esto por aquí ¡Perfecto! Vale Ahora Aquí hago así Vale, bien Así Así Mira que chulo queda Así ¡Ole, ole! Un chichi con farole Vale, entonces a partir de aquí Ahí estamos Ya la decoraré Vale, son dos Uno Vale, dos más Vale, perfecto Vale, perfecto Bien, 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 bien A salacofracos aquí Venga Organización ya Y de ancho Son dos A ver, espérate Son dos 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 Vale Vale Va, uno aquí Espacio Otro aquí Y otro arriba Bueno, vale De momento sí Aquí Uno Dos Vale Vale, perfecto Pues esto va a ir así De la siguiente manera ¡Uha! Ok Con esto ya he puesto así Ya está A ver ¿Cuánta madera tenemos? Toda la madera Vamos Cofrecitos por aquí Cofrecitos por allá Tiroirorirori Pi, 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 pi No me va a llegar Cago en la puta Vale Dos Dos Hay donde va a ir toda la guarrerida Toda la guarrerida Vale Venga Todo esto va adentro Vale, ahora tengo para Dos más Dos líneas más Vale Aquí 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 Y me va a dar para Dos más aún, ¿no? Lo que pasa es que este Me tenía que romper Y he saltado doble Como si fuera el Destiny Tío, te lo juro Ande ve Vale Vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale Voy a cogerme esto de aquí también Venga Ocho cofres más Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca Tío, aquí arriba puedo poner otro ¡Hostia! 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 Tengo Ya, vale Coño Mira, mira Mira la cabra allí Esa es la cabra de los gitanos Encima de De esto ¡Hostia! Vale Ningún problema Ningún problema ¡Joder! ¡Qué puntería, eh! Vale, otro no tengo ningún problema ya Bueno, porque se ve así No pasa nada ¡Huy va! ¡Cuantazo! ¡Joder! Con el ¡Mumumumum! Ni que fue de vacas ¡Coño! Aquí también La liaparda La he puesto No llega A ver Si Marco ahí ¡Ay! No me jodas Tío No me jodas ¡Bey! ¡Oh! La he hecho Ni mierda Que ya tiene que hacer Seis más Tío Para Mierda Esa Es que la madre que parió Ahí está Vale Aunque quede feo Pero bueno Luego ya la arreglaremos Vale Ahora A ver Piedra Por un tubo Piedra por un tubo Vamos a hacer así 12 Vale A ver Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Queda más Me gusta más Así como queda Vale Me faltan Cuatro Puede ser Cuatro 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 Uno Dos Tres Cuatro Ahí va Dos Tres Cuatro Vale Así tenemos toda la zona Esta Sí Antorcha No sé si pondré Antorcha aquí Podré abrir el cofre Luego Sí Vale pues lo voy a llenar Antorchas Esto Ya sé que las dejo ahí No pasa nada No pasa nada Así mola más Decoradito Si bien para algo Tanta antorcha No Pero mola Ok Me voy a dejar la puerta abierta Tengo que poner unas platas Mira con dos Suficiente Venga Vale Perfecto Vale Perfecto Vamos a dormir Y nos vamos a ir a coger obsidiana Sí, sí Lo habéis escuchado bien Obsidiana Voy a ir haciendo ya el portal al nether Y todas esas cositas Madera Madera Palito Esto voy a dejarlo por aquí Vamos a meterlo todo aquí Piñón Y como luego tengo que organizar Ya me busco la vida Voy a poner el suelo de tabla de crafteo Que me mola Vale Justo y necesario Vale No Justo y necesario No, pues necesito palitos Palitos Ok Corre Corinto perdigón Vale Voy a hacer un pico De diamante Ahí estamos Voy a coger obsidiana Para La mesa de encantamientos Y también Para hacer El portal al nether O sea que son cuatro Voy a coger veinte Vale Me interesaría picar hacia allí Por el tema de esmeraldas Tema de esmeraldas Porque hacia allí Estaba el bioma De De esto De las string hills Que ellos donde están Los Aparecen A ver Me parece que hay Lava por aquí abajo Vamos a tener cuidado De no caernos Ilumina hasta todo Dan dos Y con esta tres Y picar Y picar Obsidiana Sin parar Da una pereza Picar obsidiana Tío Demasiada Pereza Demasiada pereza Ir controlando Lo mejor Las que voy cogiendo A ver si Controlando Las Mejor Escucho lava Suponamente Que habrá Debajo de alguna De estas Habrá lava De momento Están Respetándonos Pero no me extrañaría Nada Vale Siete Ocho Inclusive voy a hacer un mecanismo Para Para la puerta de Nether Para activarle Y desactivarlo Y a ver Y por qué Y En general No Están distanciados O sea que no tendría Que pasar nada Debería estar Bien Si, si, si Yo creo que si Veréis por qué Llevamos Doce Va Vamos Vamos Trece Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Cuatro Si ya está Con esta Una más y ya está Al carajo No cojo más Y lo que vamos a hacer ya En vez de hacerlo ya En este episodio Lo que vamos a hacer Es ir a buscar Material Ya que estamos aquí en la mina Vamos a buscar material Voy a quitar el pico este Zombie Un abrizo guapo Estoy escuchando al zombie Lo que no sé cuánto de cerca está No se lo escucha muy 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 fuerte Entonces tiene que estar Lejano Pero no me fío ni un pelo Carbón Ahora lo que haremos es llenar Todos los cobs Todas las de estos Entonces ya una vez que lo tengamos Todo lleno Perfecto Porque ya no nos preocupa Tener carbón Para Con que ir rellenando Ya está Aquí no sé si salíamos A algún sitio No Con lo cual vamos a iniciar La Lo que sería El pasillo Hacia dos zonas diferentes Más Vamos por aquí Vale Aquí estamos A ver que me hago una idea Sí Hacia aquí abajo Para allí sería Hacia la La zona esta Donde está El mar Que tiene Hostia Ahora lo diré La fortaleza acuática Fortaleza acuática Y En esta zona Vamos también Hacia agua Y en esta Hasta las Extreme Heels Vamos a empezar por aquí mismo Va Ya que tenemos aquí el carbón Empezamos para aquí y para allá Y a ver que nos encontramos Espero que encontremos algo bueno Mira ya estoy viendo aquí hierro Bueno Perfecto Perfecto Venga vamos a coger todo esto Que rico Mira redstone Ojo que esto promete Promete o no promete Oh Decepciono Pero bueno No se puede pedir todo Va Continuamos A ver si Si empezamos a hacer La esta larga Y nos metemos En el Extreme Heels Ya Tendremos allí Estoy escuchando agua Señal de que Puede haber una cueva Aquí ya Hecha Vale Lo que pasa es que a esta altura Normalmente no suele haber Muchas cuevas No No suele haber Normalmente eh Ojo Normalmente Te lo he dicho yo Normalmente Hostia Hostia Amante He visto allí Tu amigo Creeper Solo tú sabes Explotar Por nosotros Te haces un boom Sin parar Tú Te das mecha Tú solito Tú te enciendes Hasta Reventarme Los cojones Mira diamantito Rico Rico Uno de diamante Pero bueno A ver Me voy a quitar esto De aquí Ya lo si Diana Porque veo que La voy a tirar al final Hola 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 Venga Vamos Dios lava Gracias Un diamantito Dos diamantitos Cuatro diamantitos Cinco diamantitos Seis diamantitos Esto es un full señores Un full seis No un full son cuatro coño Full de diamante Y Que rico Que rico Que rico Ni pintado Ni pintado Ni pintado Me lo sé También Vamos a ver Continuamos por aquí Que rico Si señor Si señor Si señor Venga Continuamos Hacia adelante Va Ojo Ya tengo Para hacer La La de esto Mira los que he gastado Los tres que he gastado Ya los he vuelto a recuperar Nueve Más Dos O sea puedo hacer El cubo ya Me puedo hacer Hostia lloro tío Que rico Mami Que rico Puedo hacerme ya El cubo de diamante Puedo hacerme La mesa de encantamientos Y ya tengo Un pico de diamante De hecho Perfecto Perfecto Me encanta Me encanta Los domingos Por la tarde Na 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 Mami Me encanta Vale 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 Ojo Ojo Solo uno De oro Dos Un poco rácano ¿No? Ahí el papa Que se ha llevado Todo el oro Bueno Vamos a continuar Para adelante A ver A ver Que nos depara La cuevecita Hasta eso No palpico Que va a ser Ya mismo Bueno Podemos utilizar El de diamante No pasa nada Vamos a utilizar El de diamante Mira Al carajo Ya es que hemos encontrado diamante Que velocidad Que me encanta este Y en el próximo episodio Pues haremos La mesa de encantamiento Empezaremos a poner Las estanterías Haremos La El portal al nether Y haremos Una pequeña incursión O no lo se Porque es que me da miedo Me da miedo Porque siempre que Veo al nether Me acaban matando Sea por una cosa u otra Una La más Lo más normal Es que Que esta si que me repateo El culo Pero vamos Que fue increíble Que me pasó Fue que hice El portal al nether Aparecí Y aparecí En el aire Pues Un señor amigo Nuestro Me pegó Un Hostia Que fue Un gas Un gas Me pegó en la bola del gas Me rompió el portal Y me mandó al otro barrio Me caía la lava Son muy graciosos Los gas Si Llaman a Rocío Te preguntan Si tienes azafrán Cosas así ¿No? Venga Esta queda una aquí Que me la llevo Estoy escuchando Esqueletoides Y Ahí va Iberio Esqueletoides ¿Me puedo alegrar? Puede y no puede Según Lo que sea Si es un responde Esqueletoides Me voy a alegrar No lo siguiente Va a ser Vamos Que si hay uno De estos Corto ya el episodio Directamente Se acabaría El episodio De hoy A madre Que pario A madre Que pario A madre Que pario Filo de la Gran putana A madre Que pario Se está escuchando Por aquí Lo escucho Pero no los No los Identifico Y un Enderman Y está muy cerca Tío Pues está muy Está muy Muy cerca Creo que está Están encima A ver si Aquí lo escucho Igual de fuerte Sí Están encima Yo creo Míralos Ajá Maldito Cabrón Bien Bien Cae tú Miserable Toma ahí Miserable No se me enfades Señor 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 Enderman Hijo de puta Es que lo sabía Es que lo sabía Venga vení Vení ahora Un campero De mierda A ver si me ve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sos de nutrio ¿Qué te creías tú? ¿Qué te creías tú? Vale, vale, vale Relax To the easy Ahí van cuatro 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 Oh yeah Motherfucker You're hit Venga, venga, venga Venga Pero cabrón Vente para aquí Dale otra vez Dale otra vez No Mierda Mierda Para ti Hostia Cabrón A ver si apuntas bien Hostia Que solo apuntas bien Cuando me das a mí Vale Hierrito Hierrito bueno Hierrito bueno Qué rico señores Qué rico Qué bonito Qué bonito Qué épico esto Qué grande Qué grande está quedando el episodio Vaya final Vaya final Con diez Diamantes Tío Vale Por si caen ahí Aquí que no caigan Que caigan Pero que estoy iluminado Quiere decir que solo vengan de allá arriba Porque caigan Vale Aquí no pueden respawnear Ni nada Vale, vale, vale Ok Nos vamos a llevar esto Voy a enseñar Me a hierro Ojo Qué rico Más redstone Pero esto voy a necesitar Un montón Cuando empiece con la mierda Las cosas Necesitar un montonazo Vamos a ver si nos lleva a algún lado En concreto Lo que miedo me da es seguir picando por ahí abajo Porque me va a andar Justamente Debajo de todo esto Y es el miedo Miedo que me puede Generar un poco Pero bueno Con eso siempre vivimos Vamos a picar un poquito Para adelante Vemos como Se soluciona Y lo dejamos aquí Ah mira Pues no El pasillo Da todo Vale Pues vamos Para casa Pues mira lo que hemos hecho En un momentito Pasillo rico rico Y con fundamento ¿Qué te parece? Me estoy pasando ya el tiempo Vamos Anacleto Anacleto Solo tú encuentras leña Anacleto Solo tú Solo tú Que ricura Que maravilla Que capítulo Más productivo Hemos hecho una sala De organización He encontrado 20 diamantejos Y hierro A mogollón Con esta rima Que hago yo Me despido De ustedes Nos vemos En el siguiente Ahí va la hostia Que les vaya bien Chimpón Chimpón